El ministro interino de Haití, Claude Joseph, anuncia que dejará su cargo, que asumió tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Según los medios, se constituirá un nuevo gobierno este martes. De este modo, se pondrá fin a una lucha por el poder con Ariel Henry, que fue nombrado primer ministro por Moïse dos días antes de su muerte, pero no llegó a tomar juramento oficialmente. Se reporta que Henry sería el nuevo primer ministro, mientras el propio Joseph lideraría la cartera de relaciones exteriores. La decisión de Joseph de dimitir llega después de que Core Group, bloque informal de diplomáticos, expresara su respaldo a Henry.